En el programa anterior, Roxana Lavairu Batista, subdirectora técnica de la Oficina del Conservador de la Ciudad, explicaba algunas características del Paseo Lamar, una de las acciones comprometidas para saludar el Bicentenario de Cienfuegos. Para este acontecimiento, que tendrá lugar el 22 de abril de 2019, se espera dar una nueva dimensión al tramo de esta avenida que bordea una parte del litoral de la ciudad. Hoy ofrecemos a nuestros televidentes otros detalles de este proyecto. Esta parte será la primera etapa de este corredor, que por supuesto tiene un organismo menos comprometido, o sea, tiene la inserción de menos organismos, presupuesto que comenzará, además de este parque, por esto que hablábamos ahora de la nueva conversión de almacenes que mantendrá su tipología arquitectónica, su estética visual, con la inserción de algunos elementos contemporáneos, como ya bien decíamos, en uso para los artistas plásticos de la ciudad. Consigo también traería lo que hemos llamado galería a cielo abierto, que también incluirá unas pancartas que se irán colocando por todo un cercado perimetral con también inserción de estas nuevas obras, o sea, un espacio para los artistas plásticos que también han reclamado su espacio en esta ciudad y que bueno, como bien ya a la calle peatonal Santa Isabel se le llama, el corredor de los artistas, esta también será como que su seguimiento hacia la arteria principal vehicular y peatonal que tiene la ciudad, que es el Paseo del Prado, o sea, va a ser un encuentro entre dos arterias que ya se conocen como la Galería de los Artistas Cienfuegueros. Si seguimos avanzando, lo más inmediato que nos vamos a encontrar hacia el litoral es la llamada plazuela de la juventud. Sí, un lugar que siempre reclamó la población Cienfueguera, era la inserción que teníamos de un inmueble sin valor que estuvo ocupado por muchos años por el ISEISA y que obstruía las visuales de ese frente marítimo tan lindo que tenemos y esa simbiosis estrecha que tiene la ciudad con el mar y por supuesto ha sido ya, y ya está hoy en intervención como se ve, se ha destinado para esta plazuela de la juventud, un área de recreo, de intercambio cultural, un área donde podamos venir a oler ese salitre que tanto necesitamos los Cienfuegueros y que en unión con esta piña colada que es la inserción de un trabajador por cuenta propia en el área o en el espacio público y la inserción también de las actividades que desarrolla nuestra oficina, principalmente la Subdirección de Promoción Cultural y Renacciones Públicas quedará un área bien determinada para el recreo, el intercambio cultural de todos estos jóvenes, no solo jóvenes como decíamos en algunos momentos, sino de todos aquellos que vencamos a disfrutar de la cultura Cienfueguero y cubana. Frente tenemos al edificio de la Juana y a su parque, ¿cómo se inserta este conjunto en el programa del que estamos hablando? Pues nada, este es un edificio de grado protección 1, según Güey es el segundo de importancia en su país, no solo desde el punto de vista de sus funciones, sino también desde el punto de vista arquitectónico, continuará con su función y se insertará también el parque, o sea, será una intervención, una reanimación de todo este parque que también necesita resiembra de césped, arbolado, inserción de iluminación que es bien importante en esta zona que también estuvo a oscuras por mucho tiempo, también se va a trabajar en esta iluminación vial que necesita la zona y bueno, ya se integrará a todo este gran parque que constituirá lo que será 46 esquina 29. También que el muelle se ha reanimado, o sea, el muelle en varias ocasiones lo tuvimos sin iluminación, hoy el muelle cuenta con su iluminación, su mobiliario urbano, que también hacemos un llamado a toda la población con las tablillas de los bancos. Este sitio del litoral nunca ha perdido su encanto. A él acudían las familias Cienfuegueras a tomar el fresco de la tarde y de las primeras horas de la noche desde 1856 cuando se concluyeron aquí las obras del muelle real. El espigón tenía entonces una estructura circular con dos desembarcaderos y formaba parte de un sistema de atraques vinculados a los grandes almacenes de la zona. Aunque la instalación del andén le permitía operar indistintamente con cargas y pasajeros, fue esta última categoría de servicios la que hizo en el siglo XIX trascender al muelle en la memoria de varias generaciones de Cienfuegueros. El lugar se convirtió en punto de embarque y destino de las lanchas que cubrían la ruta entre la ciudad y los barrios ultramarinos del Castillo, el Preché y otras comunidades diseminadas en callos y playas de la bahía. Por años, la salida o llegada de estas embarcaciones, además de la utilidad que proporcionaba a sus usuarios, ofrecía un espectáculo de sabor local, ya que formaba parte de las arraigadas tradiciones marineras de Cienfuegos. A finales de la década del 40 del pasado siglo, se sustituyó el antiguo muelle de madera que ya había perdido su redonda fisonomía por otro de hormigón y se le instalaron las luminarias que hoy lo tipifican. El constante acoso del mar y la falta de mantenimiento determinaron el gradual deterioro de esta instalación, felizmente rescatada para Beneplácito de todos los que la consideramos uno de los sitios más entrañables de la ciudad. Últimamente estas ciudades portuarias o con bordes de agua que también se les llama así y que tienen retos múltiples, porque no solo es el punto urbanístico, sino económico, social, medioambiental, se están trabajando mucho y es por eso que trabajamos hoy en este corredor que también será muy importante como destino turístico, que también se ha abogado mucho por toda esta área como destino turístico y bien se insertaría para también ser un saludo al bicentenario de nuestra ciudad. Ahora, ya que estamos en este punto donde confluye el Muelle Real con la calle 29, pues estamos abocados a lo que yo llamaría el resto de la calle de la mano. ¿Qué perspectivos hay sobre esta otra parte de esta arteria? Bueno, ya desde ya se está haciendo un trabajo minucioso en los usos incompatibles que está la zona, o sea, se está levantando uso de suelo de cada uno de los organismos que radican en esta otra parte de la arteria que es entre 29 y 19. Por eso decíamos que la otra zona era menos comprometida, ¿por qué? Porque al lado acá existe mayor cantidad de inmuebles y por supuesto que tendrán que ser reubicadas esas funciones incompatibles para insertar las nuevas funciones. También se está trabajando en un proyecto de terminal de Patana. Cuando hablamos de la terminal de Patana, hablamos de la terminal de la Patana de donde sale el barquito hacia el poblado Castillo del Jagua o la CEN, que también se han realizado ideas conceptuales que con elementos bien simples, elementos ligeros, se logra también lograr otro ambiente en esta zona que además es muy visitada, no solo por los habitantes que se trasladan a diario, que vienen a trabajar a la ciudad, sino también por los visitantes extranjeros que van hacia nuestro Museo de Fortaleza Castillo del Jagua, o sea, nuestra señora de Los Ángeles del Jagua, así que también se pretende realizar un trabajo ya directamente en lo que llamamos terminal de Patana. También ya se están haciendo las ideas conceptuales de un sueño que tenemos hace mucho rato los Cienfuegueros, que es la terminal de cruceros. Ya están llegando a nuestra ciudad muchos cruceristas y la terminal de cruceros nos queda pequeña. Hoy cuenta con un solo atraque, se pretenden tener tres atraques y se está proyectando para eso, independientemente también de las funciones que ya se nos son escasas, se irán ubicando de otra forma, o sea, cuando ya se cuente con un paseo, con una visualidad estética, se incluirá también mobiliario y área verde en toda esta zona y se incluirán otras funciones que hoy nos están haciendo falta en esta terminal de cruceros y que no existen. También queremos hablar de dos murales que pretendemos realizar en estas dos fachadas que quedan saliendo de la terminal de cruceros incorporándonos a Avenida 46. En estas dos fachadas también se ha hecho un estudio muy interesante sobre la ciudad marinera que se pretende realizar en algún momento y que pretendemos irlo manteniendo a través de nuestros artistas de la plástica. Durante muchos años, al inicio de su recorrido de Prado hacia el puerto, la mar apenas era una calle. La importancia económica de esta arteria determinó que se le sometiera a varias reparaciones en distintas épocas, pero ninguna más exhaustiva y duradera que la iniciada a finales de 1958 y concluida dos años después. La inversión abarcó el condicionamiento de la vía en todo el recorrido que hace paralelo al mar, pero también se remozó la vieja línea férrea que atravesaba la calle por su mismo medio. Se reforzó además toda la estructura portuaria que incluía muelles, barandas y muros de contención, entre otros objetos de obra. Comenzó a transformarse así, una imagen que se hizo más consecuente con la relevancia de una avenida con acceso directo al puerto. Las obras de este tramo de la calle La Mar nos legaron una ruta moderna y segura hacia una zona que, sin tener hoy la importancia económica de entonces, atesora valores históricos y paisajísticos entrañables para Cienfuegos. Una primera fase hemos determinado esta zona de 29 hasta 37 porque ya decíamos, una zona menos comprometida, tiene menos cantidad de inmuebles, menos cantidad de organismos que están radicados en esta zona. Hablábamos de los almacenes, pero bueno, ya eso ha sido conveniado, se ha hecho microlocalización, que es una de las partes que se realizan para realizar cualquier inversión en los inmuebles y ya estas cosas se vienen realizando y se han avanzado. Esto, ya decíamos, ya se está ejecutando el maleconcito, la plazuela de la juventud, o sea, ya se está realizando avance en esta zona. Y la otra zona ya se ha comenzado a hacer lo que es el estudio de uso de suelo, usos incompatibles que se van a trasladar hacia otras partes de la ciudad según sus características y funciones y que por supuesto allí se han insertado nuevos servicios. Pero por eso, esta zona menos comprometida como primera y después posteriormente la otra zona. Pero todo esto apunta al bicentenario de la ciudad. Sí, sí, eso se pretende ya que cuando, bueno, demos este gran saludo a nuestra ciudad, ya tener toda esta arteria, todo este paseo peatonal, que va a ser el paseo peatonal La Mar, el límite sur del centro histórico, ya ha convertido en un paseo peatonal. Cuando quede definitivamente concluido este paseo marítimo de la calle de La Mar, como parte de las acciones constructivas previstas para el bicentenario de la ciudad, sin fuego se habrá enriquecido los valores de este ya privilegiado entorno de su litoral. No hay nada en este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!